Desde el pasado 11 de diciembre se abre un atractivo recreativo para todas las familias duranguenses y demás turistas que visitan la capital y el Museo Interactivo Bebe Leche. Se trata de la exhibición de dinosaurios, la cual hasta la fecha ha recibido más de 30 mil personas, así lo confirmó el director de este espacio, Alfredo Andrade. La exhibición estuvo desde el 11 de diciembre y estará hasta el 11 de mayo, la verdad es que vamos muy bien, del 11 de diciembre al día primero de marzo, que hicimos un primer corte, ya llevamos poquito más de 30 mil visitantes. De esos 30 mil visitantes, casi 5 mil son de grupos escolares, que ahorita ustedes darán cuenta de cómo estamos con los grupos, la verdad es que ha habido una respuesta increíble por parte de las mismas escuelas, el apoyo de los maestros y el resto, los otros 25 mil han sido familias, familias completas que vienen y nos visitan, sobre todo sábados y domingos, y los grupos escolares casi siempre los tenemos aquí de martes a viernes. Esta exposición se mantendrá abierta, como ya lo mencionó, hasta el próximo 11 de mayo, por lo cual se hace la invitación a quienes aún no han tenido la oportunidad de conocerlo, o bien, que no se hayan enterado, a que se programen para que puedan pasar un rato agradable y al mismo tiempo puedan aprender con esta y los demás atractivos con los que cuenta el Museo Interactivo Bebe Leche. Con imágenes de Alejandro Siqueiros, reportó para Notigram TV, Fabiola Nevarez.